¡Buenos días o noches! ¡Buenos días o noches! La primera película sí es un contenido muy limitado en su violencia, en la sangre, en lo brutal que puede llegar a ser este tipo de personaje que realmente en los cómics llega a ser bastante visceral, pero sí sigue todo lo que hizo la primera película y ahora sigue haciéndolo sin vergüenza. Aquí la película no se contiene para nada en ser graciosa, en ser tonta, en ser caricaturesca y la verdad es que creo que para algunos esta fórmula puede ser muy buena. Realmente la película no se toma nada en serio y ese puede ser precisamente el propósito de la película, por lo que puede ser un objetivo bien logrado. Si buscas una película más seria, violenta, transgresora e intelectual, profunda, con un buen guión, buenos personajes, buenos diálogos, con una resolución digna del personaje de Venom y de Carnage, creo que esta no es la película. Esta película tiene mucho fanservice, tiene muchas referencias a los cómics, sí, pero realmente es una película hecha completamente con el propósito de divertir y que todos se la pasen bien. Realmente es una película muy corta que pasa de volada, las cosas transcurren de una manera muy rápida. Y aquí la cuestión de esto, lo bueno y lo malo es que no hay tiempo para desarrollar a los personajes. Este, si hay un constante conflicto entre Venom y Eddie Brock y entre Venom y Cletus Kasady, pero realmente todo pasa tan deprisa. Y en los primeros dos minutos ya introdujeron el conflicto principal que se va desarrollando a lo largo de la cinta. Y no hay suficiente tiempo para que las subtramas que van ahí desglosando se puedan encontrar y puedan desarrollarse bien. De repente ya pasó la película con un montón de chistes, con un montón de situaciones y todo el conflicto real de Carnage dura solamente los últimos 30 minutos. Así que puedo decirte que si buscas grandes peleas, si buscas grandes toneladas de acción, enfrentamientos brutales entre estos dos personajes, te va a faltar. Faltan muchas cosas, de hecho se siente como una película incompleta. Y si a esto le añade, esto es lo que acabo de decir, de que realmente no es una película que se tome tan en serio y que sigue la misma fórmula de la primera película. Y que realmente sí tiene demasiadas cosas estúpidas en la construcción de su guión y esto te importa demasiado, no la veas. Creo que lo único que puedo rescatar para ti es la escena post crédito. Que eso sí, la escena post crédito es crucial para todo lo que se viene que tenga que ver con Marvel. La verdad, los actores lo llevan todo, Tom Hardy hace un gran trabajo, se nota que le echa muchas ganas y que le tiene pasión a lo que está haciendo. A pesar de no ser uno de sus mejores guiones o personajes, Woody Harrelson, tenía mis conflictos desde que lo vi en la primera película, al final de la primera película. Aquí a veces me funciona, a veces no, realmente pienso que pudo haber sido mucho más aprovechado. Cuando ya llega Carnage en su forma final y llega el clímax de la película, todo termina muy rápido. Lo mismo pasa con Shriek, la otra antagonista de la película. Y todo lo que pasa entre la relación entre ella y Carnage y otros personajes por ahí también se me hizo muy forzado y que no se le dio suficiente profundidad. Ahora, por ahí leí que Michelle Williams recibió las peores líneas de toda la película y lo hizo lo mejor que pudo y estoy de acuerdo. La verdad es una gran actriz y aquí también lo demuestra. Esta también subtrama de su interés romántico entre amor y desamor con Eddie Brock también me resulta un poco ya de más. Pero bueno, aún así Michelle Williams hace un buen trabajo. Por lo demás les puedo decir lo mismo, es una película divertida. Si te la pasas bien por hora y media que dura y te desconectas de todo lo que, de las expectativas que tengas en cuanto a calidad, realmente creo que está bien. Pero bueno, yo que soy una persona que consume de todo, puedo decir que subjetivamente y no tratando de calificarla de una forma profesional. Me entretuvo la película, no la clasificaría para nada dentro de lo mejor del año, pero pues es una película con la que pude divertirme y soltar un par de carcajadas. Además les recuerdo, la escena post créditos vale completamente el boleto. Por lo demás, sí es una película que si no te gustó la primera, no te va a gustar nada esta. Y si incluso esperas mucho de esta película, creo que puedes terminar un poco decepcionado. Este, realmente faltan, faltan cosas. Incluso pienso que aquí uno de los errores de la película es que dura muy poco. Hay muchos elementos que pudieron haberse explorado dentro de esta pequeña trama de Venom contra Carnage. Pero bueno, por todo esto, a Venom, Let There Be Carnage, le voy a dar una calificación de 6.3. Tú ya viste la película, dime qué te pareció, te gustó, no te gustó, te gusta este toque infantil caricaturesco PG-13, o te hubiera gustado, como yo, algo mucho más sangriento. Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.